previniendo el ciberbullying. Amanda Nickerson es profesora de psicología educativa y directora del Alberti Center of Buffalo Abuse Prevention en la Universidad de Buffalo. Su investigación se enfoca en violencia y acoso escolar, ciberbullying, el rol crítico de la familia, pares y colegas en la prevención de violencia y construcción de fortalezas socioemocionales de los jóvenes. La doctora Nickerson ha publicado más de 80 artículos de revistas científicas y capítulos del libro, ha escrito y editado cinco libros y ha hecho alrededor de 250 presentaciones profesionales. Los invitamos a usar sus equipos de traducción simultánea. Damos la bienvenida profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con este sol tan lindo. Muchas gracias por invitarme. Gracias Natalia y a todos los que han sido tan cálidos y una bienvenida muy carulosa. He estado feliz escuchándolos a todos, todos los presentadores. Y al dar mi presentación hoy en la tarde quiero que recordemos lo que dijeron los otros. Porque cuando me voy a concentrar en ciberintimidación, específicamente la ciberintimidación es solo una forma de intimidación. Vamos a hablar de algunos de los aspectos tecnológicos de la ciberintimidación, pero tenemos que acordarnos que tal como nos dijo ayer Deborah Pepler, bullying y ciberbullying tienen, es un problema relacional. Tal como nos dijo Rain Run Slave, es algo que empieza muy temprano en la infancia con agresión y tenemos que trabajarle más a la prevención. Bueno, todos estos mensajes siguen siendo válidos, aunque nuestro enfoque ahora va a ser algunos de los aspectos específicos que se relacionan con la ciberintimidación o ciberbullying. Quiero comenzar contándoles lo que planeé compartir con ustedes esta tarde. Primero quiero que comencemos juntos haciendo un recorrido de las comunidades virtuales en línea y la tecnología, que son los mecanismos que usamos para este tipo de metodología. Tiene que ver con medios sociales, comunidades sociales, virtuales y la tecnología. Quiero que entendamos cómo se están estudiando, usando estos medios sociales y comunidades sociales, qué áreas tienen que preocuparnos más, qué información tiene el internet sobre nosotros. Y vamos a hablar específicamente de esas ciberintimidaciones y más importante, tal vez, son las cosas que podemos hacer para evitar y responder a la ciberintimidación. Bueno, sabemos menos de esto que de otras formas de intimidación, porque como se dijo esta mañana, ha habido un rapidísimo aumento en ciberintimidación. Hemos visto disminución en general en el total de ciberintimidación, pero en el caso de ciberintimidación se ha aumentado. Hemos visto un aumento en el tiempo. Es decir, total intimidación, pero en ciberintimidación específicamente aumenta. Hablando de los adolescentes y su uso de la tecnología digital, yo quiero preguntarles a todos esto, a que este aparatico todos tienen uno. Todos tienen un teléfono inteligente, puede que esté en la cartera, en la mesa, en el bolsillo, puede que tienen la tentación de chequear porque llevan cinco minutos sin chequearlo. Quiero que piensen un instante qué ha reemplazado este aparatico para ustedes. Les voy a dar un ejemplo. Para mí, este aparatito reemplazó mi cámara. Antes yo tenía una cámara grandecita que me llevaba a un viaje como este y tomaba fotos. Ahora no necesito porque está en mi teléfono. ¿Qué más ha reemplazado este aparatito en la vida de ustedes? ¿Quién me dice? ¿Qué más ha reemplazado? Creo que vi calculadora por ahí en español. Entonces reemplazó la calculadora. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, una grabadora. Ya antes teníamos unas grabadorcitas. ¿Se acuerdan? Como periodista. Ahora los podemos grabar en el teléfono. ¿Qué más? Ah, portátil. Portátil. Era un computador, dijeron por ahí. Laptop. Y una agenda, un calendario. Miren que van cinco o seis. Una alarma. Un reloj de alarma. Todo está en el teléfono. Miren todo lo que hemos reemplazado. Papel y lápiz. ¿Qué tal papel y lápiz? No reemplazó. Eh, estéreo. Estéreo. Una mousse porque la música la tenemos en el teléfono. Entonces todas esas cosas. Entonces son cosas maravillosas, ¿no es cierto? Es que todos están en este paráctico. El único problema es que qué tal si deja de trabajar. Qué tal si se nos daña. No tenemos acceso a él. Hay muchas cosas de estas cositas hacen para nosotros, para nuestra vida. Y es, y por eso, y así es como nuestros jovencitos están creciendo. Todo lo que necesitan lo tienen acá, excepto las relaciones. Excepto las relaciones. Pero para muchos, esta es uno de los medios de relacionarse. Puede que se relacione incluso más a través de estos aparatitos que a través de contactos cara a cara, presenciales. O sea, entre queremos trabajar con ellos para, para saber cuáles son las habilidades sociales y cómo desarrollar las habilidades sociales. Esas profundas relaciones interpersonales son tan importantes, pero mucho se está, está pasando a través de esta tecnología para nuestros niños y para nosotros. Entonces, realmente son, digamos, la generación, la generación desde el 95 hasta ahora. A veces me pregunto desde un punto de vista evolutivo, será que sus pulgares se van a agrandar mucho porque obviamente siempre están texteando con el pulgar, ¿no? Pero bueno, han crecido con información instantánea. No necesitan diccionarios, enciclopedias, no necesitan esperar. Además no tienen paciencia, quieren gratificación inmediata porque todos están a punto de suceder. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y son maravillosas con esta tecnología. Sabemos que 92% de los adolescentes están en línea todos los días. En el computador, en texto, en el teléfono, en el computador. Y esto es una torta de distribución de porcentajes de cuán frecuentemente están pasando tiempo en línea. Vean, más de 50% están varias veces al día en internet, 12% una vez al día. Este porcentaje grande en amarillo es casi constante. 24% están casi pegados, mejor dicho, como con un cordón umbilical y otros menos tiempo. Es una constante de nuestra vida, sobre todo de los jovencitos cuando hablamos de temas tan prevalecientes como la intimidación y la ciberintimidación. Es algo que está volviendo más y más y más prevalente a raíz de estas costumbres. Pero sabemos, esto es de investigación que el Centro Pew de Investigación hizo. Sabemos hoy algo sobre cómo los adolescentes están y qué están haciendo y qué están compartiendo en línea. Veamos, en términos de información personal, tanto lo decimos, que no pongan información personal, ellos la están poniendo a diestra y siniestra. Es casi que es el objetivo de medios y de comunidades sociales, de compartir y compartimos mucho más de lo que antes solíamos compartir incluso a nivel personal. Yo hoy sé cosas de mis examigas del colegio, de la universidad, que ni quiero ni necesito saber, pero estas comunidades sociales lo han hecho posible para nosotros enterarnos de todo esto. Entonces, 92% de ponen el nombre mínimo, 91%, ponen fotos, 71% de la ciudad en la que viven. Los adolescentes también son bastante expertos en tecnología y muchos, si las configuraciones de privacidad están disponibles, las usan. 60% mantienen perfiles de Facebook privados, pero casi la han, pero como me dijo el presentador Olga, nos dijo ayer, los adolescentes no están utilizando Facebook ya, porque nosotros los más grandes somos los que usamos Facebook, que es como el dinosaurio de las comunidades sociales para ellos. Los chiquitines ya usan otra cosa, pero los que sí lo usan más de la mitad mantienen un perfil privado. Los tweets, no tanto. 24% de los tweets son privados, pero otra vez, una vez más, uno de los propósitos de medios sociales es no ser privado, es estar allá afuera, muchas personas que puedo pensar en mi país, que ojalá mantuvieran sus tweets privados o que simplemente cerraran sus cuentas, ojalá. Eso me haría muy feliz, pero nos toca aguantarlos. Estamos en un mundo, todo el mundo está usando medios sociales para comunicarse y compartir todo tipo de cosas personales, y es información muy personal. La mayoría de las experiencias de medios sociales de los adolescentes son más positivas que negativas, nos reportan la investigación, que es algo que los hace sentir bien. Hemos hecho algo de investigación con estudiantes universitarios y hemos encontrado que los que utilizan Facebook eran menos solos, o se sentían menos solos que los que no usaban Facebook, probablemente porque mantienen algunas de las conexiones que tienen las personas que puede que no estén cerca físicamente, pero saben que pueden aún así compartir y saber qué está pasando con otras personas. 17% han reportado un contacto en línea donde sintieron temor o incomodidad. 4% no responden haber tenido un problema con compartir información sensible o confidencial y 4% se metió en problemas por compartir o mostrar información. Un poco más sobre, desde un punto de vista estadístico, porque es importante para nosotros saber qué están haciendo y qué puede que necesite más nuestro apoyo y nuestra educación. Muchos adolescentes están activamente haciendo cosas para proteger sus reputaciones en línea. 74% reportan que han borrado y eliminado a gente de sus listas de amigos por posteos o cosas que no les gustaban. 51% borraron o editaron algún mensaje y dijeron, no, eso es algo que pronto no debería haber enviado, no debería haber posteado, no debería haber mostrado en el público, entonces lo han cambiado. 53% han eliminado comentarios de otros y 45% han quitado sus nombres de fotos que han sido taggeadas en internet. Hay herramientas y están utilizando algunas de estas estrategias para asegurarse de que estén protegiendo su reputación en línea, por lo menos en relación con algunos áreas en que pueden. Entonces, ciberintimidación, que es realmente lo que nos convoca hoy aquí con mi charla. Es similar a otras definiciones de intimidación, pero utilizo la definición por Hindúja Antachin, quienes son directores del Centro de Investigación de Ciberintimidación y se refieren a él como daño intencional y repetitivo a través de computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos. Tiene ese aspecto de intencionalidad, tiene ese tema de repetición o amenaza de repetición que algunos dicen que es parte de los criterios de que sea en línea, se repite a múltiples personas. Por definición, se repite no solo en números, sino a numerosas personas. Tenemos un diferencial de poder importante ahí, con otras formas de intimidación. Es muy claro y visible que la gente le apunta a alguien vulnerable, se la montan a quien sea más débil, una posición de debilidad. Pero en ciberintimidación es más difícil y no es tan evidente y a veces no es tan parte de la definición. Algunos dicen que el poder viene del poder tecnológico. La persona que está haciendo, usando la tecnología, tiene el saber hacer para usarla de esa manera y poder afectar a la otra persona. Yo creo que me alejé mucho del tuxito. Muy bien. Entonces, esto depende. Estas son muchas formas posibles de ciberintimidación. Todas estas dependen de quién esté estudiando el autor, las diferentes formas van cambiando los nombres. Les voy a contar algunos de las maneras más comunes en que se habla o se refiere a la ciberintimidación. Arriba, en naranja, es lo que se llama atraer engañosamente. Es gente que va a internet, digamos, encontrar gente vulnerable o grupos vulnerables. Es como una pesca. Es una pesca maliciosa. Digamos, papás que han perdido los niños, que son vulnerables. Entonces, capturan y pescan y gente intencionalmente le apunta y pone comentarios para pescar, que son inflamatorios, que son dolientes, que causan dolor o estrés a estas personas. A veces no conocen las personas a las que le están haciéndoselo y entonces se llaman trollers o pescadores. Yo pienso que nunca voy a entender plenamente la psicología, la intención de este tipo de pesca maliciosa. ¿Qué le hace a alguien para ir a dañar o herir un extraño completo? Y dar unos comentarios y mensajes muy negativos para estas personas. También hay otra forma de ciberintimidación que involucra las fotos. Manipular las fotos, tergiversar las fotos, arreglar las fotos, con la foto de alguien, de la cara de una niña y ponerla en una vaca y decir que ella es obesa. O taggear a alguien con una foto comprometedora, compartiéndola con otros, que alguien que no quiere que se comparta este tipo de fotos. Eso puede pasar. Outing and trickery, que esto se refiere al engaño intencional. Puede que ustedes tengan un intercambio con otra persona y usted piense que es privado, pero no es entre los dos y no es privado. Eso es un engaño donde se vulnera la confidencialidad y la privacidad. Hacemos que la otra persona diga, el victimario hace que la persona diga algo y luego eso se comparte y la otra persona pensaba que era confidencial la conversación. Amenazas y acoso es a lo que más nos referimos y más comúnmente referido al contacto indeseado, amenazas de violencia y amenazar a hacerle otras cosas a la persona, etc. En el entorno ambiental, identidad de robo de identidad e impersonación o usurpar la identidad. Los adolescentes y otros usurpan, crean una cuenta, crean y pueden decir cosas haciéndose pasar por alguien, entonces hace la otra persona parecer como si estuviese diciendo cosas que jamás habrían hecho. Y también denigrar y comentarios hirientes, insultantes en el entorno en línea. Son algunos de los ejemplos, no todos, pero solo algunos de los posibles ejemplos. Entonces, menos menos que la tecnología ha abierto todo un mundo enorme y un universo de posibilidades, toda una serie de oportunidades de hacer daño, de hacer acciones negativas y comportamientos y llevarlas al ciberespacio. Entonces, ¿cómo la ciberintimidación se distingue de otras formas de intimidación? Yo mencioné esto previamente, pero quisiera que juntos miráramos el énfasis, que el poder, el equilibrio de poder no es tan claro, es más ambiguo en ciberintimidación. Otra cosa que encontramos más difícil, y si lo encontramos con otras formas de intimidación tradicional, mis colegas lo han mencionado, no queremos simplemente pensar en las personas que hacen el bullying y los victimizados o las víctimas y los observadores. Sabemos que estos roles son fluidos y se pueden entrelazar y mezclar. Es mucho más cierto en el entorno en línea que en otros. Es muy común que esto pase en que haya temas de relaciones, de celos, y una persona puede ser víctima y victimario de una manera más fluida y responderle a alguien. En un caso soy víctima, en otro caso victimario, puede iniciar una intimidación y luego soy intimidado. De manera que es mucho más versátil y fluido las reacciones en este entorno de intimidación. El alcance es una de las cosas más contundentes. Escucho de los papás, escucho de los profesores, escucho de los directores de colegios, y me dicen, mire, cuando nosotros éramos jóvenes, al final del día podíamos irnos para la casa y el problema se quedaba en el colegio. De pronto no se le olvidaba a uno, a veces se pasó muy maluco, se le hicieron daño, pero el problema se podía quedar en el colegio. Pero ese alcance 24 por 7 días a la semana, 24 horas al día, que afecta la ciberintimidación, lo hace mucho, mucho más contundente y diferente a los otros tipos de intimidación. Y por último, ciberintimidación puede hacerse de manera anónima. Entonces piensen en esto, piensen en la investigación de psicología social. Pensemos en una máscara o una disfraz, o detrás de un computador donde nadie puede ver la cara del victimario, tenemos mucho, hay mucha más valentía, entre comillas, en decir cosas de lo que no sería capaz de decirlo en persona. Entonces es una valentía engañosa, un coraje que puede hacer muy difícil la situación, y más difícil aún de detectar y encontrar el culpable. Hay formas de hacerlo, si hay formas de encontrar y detectar direcciones de IP, y la fuente de la ciberintimidación, pero los colegios con los que he trabajado a veces sienten que es muy difícil, y a veces no tienen las herramientas ni de tiempo, ni de recursos, ni de experticia, y a veces normativas o jurídicas que no tienen el derecho legal de auscultar o buscar todos los perfiles de los estudiantes para hacer la investigación que podría ser ilegal. Entonces lo complica aún más. Espero que no hubieran desayunos positivos, no quería mostrarlo todavía. Que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes piensan que la ciberintimidación es la más común intimidación hoy en día en el mundo moderno? Cuando pensemos en todas las formas, ¿cuántos piensan que es la más frecuente y común hoy en día? La mitad del auditorio dice que es más prevaleciente, y esto se escucha mucho. Yo hablo sobre intimidación, en muchas formas de intimidación, y la gente dice que la ciberintimidación es el problema más profundo. No estoy seguro si sea porque involucra a tantas personas y porque puede ser más difícil de manejar, pero la ciberintimidación no es el más común todavía. Esta es una estadística de penetración, un meta-análisis de penetración o de frecuencia, mirando las formas tradicionales de intimidación, que es la física, verbal, relacional, física, mirando la ciberintimidación, y como ven, todavía la tradicional sigue siendo el doble de común que la ciberintimidación, aunque la ciberintimidación está creciendo. Pero otra cosa que tienen que recordarse, como dije, es una forma de intimidación. Y frecuentemente sucede que los niños están involucrados y haciendo múltiples tipos de intimidación. Entonces no voy a decir que nunca pasa que alguien solamente sea intimidado en internet, pero es frecuente que esto se desencadene en el vecindario, en el colegio, donde se siga con otro tipo de intimidación verbal, relacional, excluyente o marginalizante. Y entonces no es cierto que la ciberintimidación está como asumiendo el lugar de otras formas, digamos que está apareciendo conjuntamente con las otras, y es porque hay unos retos únicos que conlleva, y por el alcance y la gran área que puede cubrir el número y espacio de la ciberintimidación. Yo iba a tratar de leer estas diapositivas en español pensando que eso mostraría un poco de respeto con mi esfuerzo de mi parte, pero les juro que intenté, les juro que intenté siendo visitante, les juro que intenté, pero mi hijo de 17 me dijo que, ay no mami, por favor no. Yo tengo un par de diapositivas en español, le dije a mi hijo, yo voy a tratar, y mi hijo me dijo, ni riesgos. Me dijo, mami, por favor no lo hagas. Entonces voy a escucharlo a él, entonces lo voy a hacer caso y las voy a leer en inglés. Pero esto es de Nexmart, Nexmart, el Centro Nacional de los Niños Explotados y Desaparecidos, una maravillosa organización en la que mi hijo es voluntario. Muchos recursos, muchos de ustedes están usando algunos recursos en sus colegios, y muchos están en español también. Entonces, tomé un par de diapositivas de ellos hablando sobre algunas de las señales que podemos buscar que nos dicen si alguien podría ser víctima o puede ser sospechoso de perpetrar ciberintimidación. Primero, mirando una víctima, entonces señales que podríamos buscar es, por ejemplo, que no usen el computador o celular, que ya les dé miedo. Cualquiera es sospechoso, que un chino o un chiquitín esté no usándolo, eso es muy raro. Entonces, si lo usaban antes y paran de usarlo, es una señal de sospecha. Otra señal es que se pongan nerviosos cuando reciben un mensaje de texto o un correo electrónico, como que visiblemente les cambia la cara o como que se afectan. Otra señal es que pronto no quieran ir al colegio, o nerviosos o ansiosos, cuando toca ir al colegio a hacerse los enfermos, o retraídos de la familia o de los amigos. Digo, estas señales son parecidas a lo que buscamos en otras formas de, similar a otras formas de intimidación, y no solo intimidación, podrían ser señales de otros problemas también, escapismo, no disfrutar las cosas, depresión, o que no disfrutan cosas que antes les gustaban. Cuando alguien me dice, no, pero es que esos pueden ser señales de muchas otras cosas, digo, claro que sí. Pero son señales, señales que hay que mirar, que tienen que prender las alarmas, y averiguar a ver qué está pasando. De pronto es intimidación, de pronto no. De pronto es simplemente alcohol o drogas, u otros problemas de presión de compañeros o violencia de las parejas, en el caso de las niñas, pero hay señales que tendríamos que mirar. Muy bien, algunas señales de que podrían estar metidos en ciberintimidación, cambiar o cerrar programas de computadores, cerrar al mismo el texto sin leerlo, si hay un adulto pasando y los vemos que están apagando el computador, o cerrando el texto, usando el computador todo el tiempo, y esto es difícil porque muchos de nuestros jóvenes usan mucho el computador, o sea, tienen una necesidad constante de estar en un computador, en un dispositivo, muy enojados, muy, si no pueden, si no se les permite usar el computador, puede ser una señal de que están, o riéndose mucho, cuando están en el computador como burlosa, una risita burlosa, o puede ser que estén haciendo bullying, cerrando y saliendo programas cuando pasa la mamá o el adulto, o tener múltiples cuentas, un niño chistoso no tiene por qué tener mil cuentas. Tenía un amigo, estaba jugando, o sea, no sé, League of Legends, todos los días tenía un usuario con el nombre de la Liga de Superhéroes, la de League of Legends, de Marvel, una serie, bueno, entonces le ponía un nombre a cada uno de los superhéroes todos los días. Y si uno, digamos, te sacan del cuarto, etcétera, cosas, y señalitas que pensamos que hay sospecha de que alguien está haciendo ciberintimidación. Son algunas cositas que hay que buscar, y ahí tienen otras en lista, en la pantalla en español. No es prueba fehaciente, ¿no?, de que esté haciendo, pero son señalitas que podrían prender las alarmas y hay que estar observando. Entonces, esto que vemos acá es mi pseudo, mi foto, imagen pseudocientífica del cerebro de un adolescente, ¿no? Deborah hizo un maravilloso trabajo de hablar de algunos de estos temas, de la genética, de la palabra que ella usó, bajo la piel, lo que hay bajo la piel. Es una perspectiva diferente, digamos que este es un cerebro normal de un adolescente. No es necesariamente alguien que ha estado bajo extremo de estrés ni nada, simplemente o abusado o victimizado de ninguna manera, sino, y lo que esto nos pretende mostrar, esta imagen, no sé si pueden ver aquí a la derecha estas cosas, a la parte inferior derecha, que regulan nuestro estado de ánimo, y ese tipo de cosas son muy, muy activas y fuertes y funcionales. De los adolescentes, sus cerebros están cableaditos a ser sensibles, hipersensibles al estado de ánimo. Son como un fosforito, sienten las cosas en el acto, presión de los compañeros, comportamiento arriesgado, sexo, alcohol, drogas, son cosas que son atrayentes, son sensaciones atrayentes que los pueden tentar desde la música, los amigos, esas cosas, eso es lo que les está pasando a ellos en su día a día. Entonces, lo que nosotros como adultos queremos que pase para ellos, son las cosas en la parte del frente, cómo están planeando, mijito, para el mañana, para el futuro, y lo que necesitas para tener éxito, entra por una hora y sale por el otro, cómo estás organizándote, cómo se meticuloso, planea, toma decisiones pausadamente, son muchas cosas que nosotros queremos que los adolescentes hagan para que estén listos para la adultez. Pero definitivamente hay una desconexión entre lo que yo creo que queremos y ellos apenas están desarrollándolo y no va a estar muy desarrollado hasta 25 o de pronto hasta más grandecitos. Entonces, hemos aprendido esto en los últimos 5 a 10 años de investigación, se ha hecho mucha investigación y ha sido clarísima que este es un cerebro típico de un adolescente. Cuando pensamos en ciberintimidación, ¡guau! ¿Cómo? ¡Ay! Si yo posteo esto en internet se van a reír y es una tentación que ellos, y me va a dar muchos likes, y me va a dar reconocimiento, y la gente me va a parar bolas, y se va a sentir bien, es arriesgado, es algo que no debería hacer, pero se siente chévere hacerlo porque tiene su riesgo. Entonces, no estamos escuchando, o sea, ellos no, voy a pensar cómo un futuro empleador pensará en esto que voy a hacer. Ellos no están pensando en eso, no están pensando en eso. Para nada. ¿Será que podemos trabajar con ellos en eso y enseñarles sobre eso? Claro que sí, y enseñarles para tomar buenas decisiones y planear y pensar. Claro que podemos intentarlo y dejamos mucho tiempo, mucho tratando de hacerlo. Pero, y se puede, no es decir que los adolescentes sean estos animales, bestias, salvajes, que no tienen ningún control. Tampoco. Pero si hay partes de su cerebro que son mucho más difíciles de domar y más sensibles y tentables, muy distinto a lo que nosotros quisiéramos como adultos, y ellos priorizan muy diferente. Entonces, necesitamos recordar mucho esto. Prevención. Este los va a sorprender. Ustedes escucharon mucho a Lina y a otros presentadores sobre la importancia de los papás y de la prevención. Entonces, incluso con ciberintimidación, aunque parece que todo es sobre tecnología y tecnología, todavía estas conversaciones de los papás, así no sean los súper tecnólogos, pueden hablar con los niños y pueden hablar, sentarlos frecuentemente y hablar sobre su seguridad personal. Y va a ser más probable, van a tener comportamientos responsables si tenemos estas conversaciones con ellos. Fui a una charla hace algunos años, cada que yo voy a estas charlas, parte de mí piensa que yo me volví psicóloga fue para ser una mejor persona en las relaciones, una mejor novia, una mejor hermana, una mejor mamá, finalmente. Entonces, no sé ustedes si tienen esos dobles roles actuales, pero escucho, uno siempre piensa que esto me va a ayudar profesionalmente, pero me va a ayudar a mí también personalmente, pues a saber cómo ser una mejor, por relacionarme mejor con alguien. Entonces, mi familia puede que no esté tan de acuerdo, y dicen, ay, me parece que fue a una conferencia sobre drogas hoy, porque obviamente vengo a la casa a hablar todo el día de lo mismo. Pero bueno, entonces, se mofan un poquito de mí, pero de manera amable. Pero, digamos, hablar es muy importante, hablar es muy importante para enfatizarles, y lo que iba a decir es que cuando fui a esta conferencia hace unos cinco años, el presentador vio todo tipo de maravillosa investigación, información estadística sobre los papás, y comunicarse en conversaciones, etcétera, y dijo, pero yo soy un papá también, y tuve tres hijos, y dijo, y uno, se da que seguir hablando, así uno no sepa, si están escuchando, o si les importe, es que salga, que salga, y hágalo en diferentes formas, así no le estén parando bolas, a veces, así usted está en el carro manejando, y usted los escucha decir algo, y yo dije eso, y yo trato de mantenerme callada para no asumir el crédito, y a veces digo, uy, no lo vuelvo a decir, pero estar muy conectados con ellos. Quiero también recalcar algunos recursos que ustedes pueden usar, hay muchos, hoy tienen muchos recursos disponibles, Colombia está haciendo cosas maravillosas en intimidación, y en competencias socioemocionales, en muchos frentes, y en muchos, escuchamos de Boston versus bullying ayer, en Estados Unidos, estoy ansioso a empezar a usarlos, me parecen chéverísimos, estos son algunos recursos, uno que me gusta muchísimo, es Common Sense Media, y está, no es solamente sobre ciberintimidación, tienen mucha información en español, si a veces hacen clic en latino, hagan clic en latino, sobre ciberintimidación, y hay otros temas también, como papás, son útiles, porque mis hijos querían ver, digamos, cierta película, un video, y uno ve a ver si, y uno ve las clasificaciones, y opiniones de otros papás y estudiantes, y nos dice, ¿qué piensan otros papás y niños, o jóvenes, sobre la edad, que supuestamente está clasificado, ¿y por qué? Porque, no sé, las clasificaciones a veces como que no cuadran, dicen que es para todas las audiencias, y entonces, a veces me gusta ver por mí misma, y tienen muchos temas sobre ciberintimidación, ya mencioné, NextSmart, ahí lo tienen arriba en la pantalla, les voy a mostrar ahorita un videito, tienen recursos para papás, para educadores y docentes, como ustedes, y estudiantes, se hace de una manera, un lenguaje adecuado a la edad, está trabajando con un colegio, recientemente le estamos ayudando a recolectar datos, sobre el clima, la moral del clima del colegio, e intimidación y bullying, para ese distrito de colegios, y encontramos algo sorprendente para mí, y es que la ciberintimidación, y otras formas de intimidación, relacional, verbal, etcétera, etcétera, realmente estaban punteando, en grado cuarto, se están disparando, entonces el superintente de educación dijo, ella me dijo, ¿qué será? En el grado cuarto, no estamos haciendo nada con ciberintimidación, con los chiquitos, no deberían hacerlo, es como que quería, como cerrar los ojos un poquito, y decir que no deberían hacerlo, pero le dijeron, es que lo están haciendo, lo están haciendo, lo están haciendo, querámoslo o no, lo están haciendo, y hay que darles herramientas, a los chiquitines, y a los papás, para trabajar con eso, en grado cuarto, imagínense, y obviamente están cambiando de opinión, y empezando a convencerse, pero les digo que mucha información, que está allá afuera, las herramientas, son muy, están, están, muy bien desarrolladas, de acuerdo a Common Sense Media, y NetSmart, no van a coger un niño de seis años, y hablarles de, de, en lenguaje inadecuado, van a empezar sencillo, porque por ejemplo, cuando estés creando, cuando estés creando un perfil, o una, una contraseña, cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo mantén esto información segura, y cómo puede ser la mejor persona, que puede ser en, en internet, lo hacen con jueguitos, con idioma adecuado, con juegos de palabras, trabalenguas, etcétera, entonces, y, y también el tema, de, y el tema de, de copiar, de copiar información, y de copiar, y copiar, y el tema de, el peligro de lo que, lo que consideramos, eh, plagiarism, o el tema, de copiar, o tener las preguntas, de los exámenes, por la facilidad, en la que, en la que pueden conseguir información, o en el que, tenemos el término, pasteler, no sé si la audiencia, todo lo entiende, pero es plagiarism, el responso responsable, para no, para no hacer trampa, en los exámenes, la tecnología es difícil, es lo que se llama, el drama digital, y de cómo proteger, cómo proteger reputaciones, y cuál es el, esa huella digital, que tú dejas, si haces cosas mal hechas, hay muchos recursos, para ello entonces, y se preocuparán, eh, por prevención, y programas de prevención, mi recomendación, a estas alturas, es que usen, los, los, programas basados, en evidencia, estrategias basadas, en evidencia, que los hemos hablado, estos dos días, y complementarse, con información, más anecdótica, pero hay, programas, que tienen, eh, información demostrada, y, algunos son, están siendo evaluados, y tienen, hay muchos, tienen los, componentes parecidos, por lo general, en, en enseñar habilidades, hablando, de, los observadores, qué tal si usted es un testigo, qué tal si usted puede crear empatía, pero también, tienen, aspectos más técnicos, y componentes de medios, de cómo ser responsable, en ciberintimidación, a mí me preocupa, que si los colegios, saltan, a la prevención, de una ciberintimidación, les va a faltar, los pasos elementales, relacionales, hay que ir, digamos, graduando, hay otras opciones, de fondo, que son importantes, y que se han mencionado, ayer y hoy, para la persona, que victimiza, la víctima, y los observadores, muchas de estas cosas, son opciones, cara a cara, que hay que darle, a los niños, de todas maneras, si no nos las podemos saltar, y de una, solamente concentrarnos, en ciberinvestigación, ciberintimidación, esta es la investigación, esta, puede que cambien, algunos años, pero esto es lo que hemos investigado, hasta ahora, entonces, hablemos un poco, sobre los colegios, y prevención, en los colegios, les parece, yo sé que, el ministerio de educación, ayer estaba diciendo, que, que no les gustaba, cuando los colegios, o sea, que si pasa fuera, al colegio, cuando los colegios dicen, no, si es fuera, las paredes del colegio, no es problema del colegio, y es un problema, que también tenemos nosotros, en Estados Unidos, les confieso, pero, pues, en los últimos cinco años, o diez años, ha mejorado un poquito, el sistema, el departamento de educación, ha sido, enfático, y claro, que el problema, no se queda, en las paredes del colegio, si afecta a los niños, en el colegio, su comportamiento, afecta su aprendizaje, su concentración, es un problema del colegio, no nos podemos lavar las manos, y los colegios deben, y tienen que involucrarse, en esa situación, y me doy cuenta, que es muy difícil, para los colegios, esa responsabilidad, obvio, que se siente, como que tenemos, que ser todo, para todos, y algunos de ustedes, lo han dicho, para satisfacer, las necesidades, de los estudiantes, pero el cuento, es que ya no está, ya no es un mundo, muy físico, ya no podemos, separar el colegio, de la parte exterior, de las paredes del colegio, entonces, ya se desdibujan, esas fronteras, entonces, algunos de los, principales, focos de prevención, están en el primero, expectativas claras, para el uso, de las tecnologías, cuáles son, las políticas del colegio, que los estudiantes, y los papás, y los miembros, del personal, de administración, del colegio, Josefán, si la tecnología, es algo muy bonito, y maravilloso, cómo la podemos usar, pero cómo no, que es consistente, con nuestras expectativas, y que no es aceptable, y que podría ser, una violación, de la política del colegio, y como mencioné, instrucción directa, en secundaria, instrucción directa, en lo que se llama, seguridad digital, y ciudadanía, y convivencia digital, hay algunas cosas, que Kim les mostró, en el programa, de Boston versus Bullies, en la mañana, que pueden aplicarse, mucho en ciberintimidación, y para tomar buenas decisiones, eso es algo, que podría postearse, en línea, cómo haría alguien sentirse, hacer estas dinámicas, que ella mencionó, en la mañana, enseñarle a los estudiantes, cómo ser seguros, y cómo ser buenos, ciudadanos digitales, disciplinas, pero, o sea, ir escalando, la atención disciplinaria, o el abordamiento disciplinario, algunos, a medida que, se abran de la gravedad, hemos tenido, maravilloso, un muy buen enfoque, que no todo es sobre el castigo, el castigo, y estoy muy de acuerdo, con el enfoque antipunitivo, pero también estoy de acuerdo, en la investigación de Paya, que a veces toca, tiene que dar consecuencias, por violar, códigos de conducta, no puede ser todo, pedagógico, así a veces toca, pero puede hacerse, de una manera más inteligente, entre comillas, pedagógica, mucho más responsable, que cero tolerancia, usted hizo eso, y lo ha hecho el colegio, y ya, y vamos a hablar de este tema, y luego, la educación, no solamente de nuestros estudiantes, sino del personal del colegio, y de los papás, sobre todo, necesitamos su ayuda, necesitamos que los papás, nos ayuden, sobre lo que ellos pueden hacer, para ayudar a mantener seguros, a sus niños, y evitar la ciberintimidación, entonces, algunas de las cosas, que podemos hacer, con los estudiantes, algunas actividades, para construir, lo que se llama, la personalidad, digital, y el carácter digital, como googlean, ellos encontrarán, cosas sorprendentes, que hay allá, sobre ellos, que ellos se googleen, cuál es su reputación, si alguien les ha, usurpado, su identidad, si hay cosas, chéveres, dichas sobre ellos, yo googleé a mis niños, en estos días, y dice, wow, yo tengo que practicar, lo que digo, y me fascinó, porque encontré, todo está en internet, no todo, encontré, encontré cosas, que estaban haciendo, y que estaban metidos, que yo ni siquiera sabía, no encontré nada, que me preocupara demasiado, todavía, afortunadamente, pero, discutan las implicaciones, de compartir fotos, esto es una cosa, muy, 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 muy importante, un gran problema, que creo que los estudiantes, no se dan cuenta, del impacto, que puede tener, por lo menos, en Estados Unidos, si usted, posee, o comparte, una foto, de alguien desnudo, eso es, criminal, es pornográfico, eso no, usted lo puede meter, a la cárcel, entonces los adolescentes, con este tipo, con sus cerebritos adolescentes, creo que no entienden, el grado, de seriedad, del acto, eso hay que enseñárselos, cuestionen, a los estudiantes, y rétenlos, a desconectarse, que tengan, no es bueno, estar pegado, como si fuera parte, del cuerpo, este aparato, es bueno, o sea, aquí, apáguenlo, un día, tres días, los apagamos, casi se enloquecen, casi se enloquecen, tres días, hay unos que, algunos, las reacciones, fueron increíbles, algunos de los niños, estaban diciendo, que se sentían, como vibraciones, fantasmas, porque, sentían, que estaban, sonando sus celulares, pero no, no habían electricidad, se demoraron, como dos o tres días, para detoxificarse, después, para volver, a conectarse, y quitar, o coger, otra vez, la necesidad, quitarse la necesidad, de chequear el teléfono, y tener una conversación real, yo creo que es muy importante, desconectarlos un poquito, cada vez, estamos, enfocándonos, en este tema, de la actitud, presencial, total, de aquí, y de ahora, lo que se llama, en inglés, que los estudiantes, publican, hagan anuncios, campañas, videos, yo sé que usted, Manuel, aquí, ha hecho cosas, fue un, una campaña, poderosísima, esto es, donde van, nuestros niños, son capaces, de hacer mucho, y mandar su mensaje, de una manera, muy personalizada, tenemos que aprovechar, estos recursos, discutir, cómo responder, a diferentes situaciones, de ciberintimidación, tener escenarios, ejemplos, y dramatizar, bueno, cómo lo, cómo responderían, tener acciones, o sea, no es simplemente, una, una, una sola talla, para todos, pero, a veces les decimos, no responda, porque eso podría, empeorar la cosa, en ciberintimidación, tener una feria, de ciudadanía, digital, usando el poder, de la juventud, y su energía, para mostrarle, las buenas cosas, que tienen la tecnología, algunas de las apps, que se han desarrollado, para evitar, la ciberintimidación, ahorita que les cuento, algunas apps, súper chéveres, y educarlos, sobre cómo responder, y reportar, sus preocupaciones, porque muchas de estas respuestas, son parecidas, a lo que enseñamos, con otras formas, de intimidación, dejarles saber, que tienen opciones, que tienen alternativas, que, y dejarles saber, cómo reportar, no solamente, para un adulto, de confianza, sino que hay opciones, de reportar, a entidades, a los proveedores, de internet, a las compañías, que proveen internet, y medios sociales, y poder actuar, de una manera más directa, les voy a mostrar, un videito, este es de NetSmart, para mostrarles, un abrebocas, y una idea, de algunas de las cosas, y recursos, que ustedes tienen disponibles, me gustan los, los videos de ellos, para Teams, porque realmente, lo llevan a un, a un, lo plasman, de una manera, muy vivencial, de historias, de la vida real, ¿no? Este me pareció, muy chévere, vamos a ver, si se llama, Can't Take It Back, o ya no se puede devolver, veamos. Can't Take It Back Can't Take It Back. Can't Take It Back. Can't Take It Back. ¿Qué tal si fuera usted, la persona que hubiera compartido el mensaje? ¿Qué tal si usted fuera el recipiente? ¿Qué tal si usted viera que sus amigos, están compartiendo esa lista, sobre distintas niñas del colegio, ¿qué harías tú? Por ejemplo, pero también tomar, un, desde el ángulo de vida real, de las historias de la vida real, ¿qué podría pasar? Y, oír las voces de los adolescentes. Quería recalcar y mostrar otros recursos para parar o reportar la ciberintimidación. Muchos de ellos son proveedores de, son medios, proveedores de internet, se están conectando con organizaciones, tratando durísimo de, 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 de enfrentar el problema de intimidación y ciberintimidación. Yo sé que Facebook y otros, quien han hecho alianza con la, el, el, el centro de recursos de prevención contra el suicidio. Si alguien se preocupa que alguien está posteando información sobre, sobre tener ideación de suicida. Y esto nos muestra algunos ejemplos de, o guías de prevención antiintimidación en Facebook, una iniciativa. Para compartir mensajes positivos a través de Twitter, y otra aplicación. Lo que me gusta mucho es la aplicación que se llama Rethink. Está la, en la esquina inferior derecha. Esto es una adolescente que dijo, yo quiero tomar esta experiencia de hacer cambio para mejorar. Entonces, ella, una chica, una niña, creó esta app. Usted la puede instalar en su celular y, 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 y se da cuenta si usted está posteando algo malicioso, inadecuado, inmediatamente te dice, o expresiones, y, y pops y sale y dice, ¿Usted está seguro que quiere hacer? Eso, imagínese, te pone como un freno. No, ¿Por qué no posteas algo más? No sé qué tan riguroso es la investigación. Bueno, esto creo que se fue en Shark Tank que salió, pero, de acuerdo a esto, era algo como que el 90% de los adolescentes que tienen la aplicación y cambian su mensaje. Pienso en cómo podemos ayudarles a meterlos en esa parte frontal del cerebro que se está desarrollando y evitar que estas cosas pasen. Brevemente, disciplina, correcciones disciplinarias progresivas en los colegios. eso es algo de lo que estamos hablando y alejarnos de lo positivo. Meramente, podemos hacer esfuerzos de prevención y sí, debemos, pero estos incidentes van a ocurrir. Van a ocurrir relativamente frecuentemente y son cosas con las que tenemos que intervenir. De una u otra manera, tenemos que tener, hay consecuencias, yo creo que habrá consecuencias, pero tenemos que planear para el cambio. No es suficiente castigar y ponerlo en el rincón o suspenderlo o echarlo. Si no, les damos herramientas para cambiar. Tenemos que planear para el cambio y tenemos que abordar incidentes caso a caso. Tratar porque, esto para sí preguntarnos, ¿pasó antes? ¿Qué tan grandecito es el niño? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué habilidades necesita tener el niño o desarrollar más? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es el rol de los observadores? Tenemos que mirar todos esos factores y luego planear todo el cambio. Eso podría ser consejería o enfatizo desarrollo de habilidades, comportamiento cognitivo, intervenciones de comportamiento cognitivo, formas de pensar que el niño tiene, que no son productivas o útiles, maneras de manejar el enojo o aprender a usar el poder de manera positiva. Resolución de conflicto. Absolutamente usted es de acuerdo con Enrique, de que no debemos haber, que no, que ustedes dos resuelvan entre ustedes el problema, el intimidador y la víctima, donde hay abuso de poder. Pero sí diría que con algunas formas de ciberintimidación y otras formas de uso inadecuado de la tecnología, mucho comienza con un conflicto que no saben resolver. Lo encontramos mucho con celos y relaciones de celos, o de envidia o de vengarse con alguien. Para mí eso es un problema de no saber encontrar otras maneras de una válvula que nos permita manejar esas energías o emociones negativas y ayudarles a tomar decisiones y resoluciones de conflictos. Y tener intervenciones de comportamiento o una especie de contrato o acuerdos de lo que se necesita hacer a nivel conductual y eso es lo que vamos a apoyar en la metodología. Absolutamente proveer apoyo a la víctima y a la familia. Me encanta esta parte de chequear frecuentemente, bueno, decirles y llamarlos, estamos aquí para ustedes, cómo les podemos ayudar a resolver el problema juntos. Esa colaboración que ha sido mostrado hoy, muy bien colaborar con la policía, puede ser con la policía en algunos casos, o con la policía o con otras agencias o profesionales de salud mental. Ahora voy a devolverme un poco y hablar un poco sobre la disciplina progresiva. Por lo menos en Estados Unidos, he escuchado que aquí también en Colombia se está empezando a hacer, no es la única razón para ser disciplinario o un abordaje disciplinario. Los papás y los estudiantes exigen y esperan que haya alguna consecuencia en los colegios, que un comportamiento inadecuado conduzca a alguna consecuencia disciplinaria, sobre todo los papás que están en el otro lado del espectro, que están recibiendo el daño. Pero los papás, nosotros en la casa, damos consecuencias para los niños si se comportan mal. Yo creo que es parte de técnicas conductuales, pero no digamos que vamos a castigar o ser demasiado exagerados en el castigo y estar obsesionados con el castigo. Pero la idea es que si hay un comportamiento inadecuado, tiene que haber una consecuencia que corresponda y que disminuya la posibilidad que ocurra en el futuro. Entonces, lo que muchos de nuestros colegios hacen en su código de conducta, tiene lo que se llama una escala de consecuencias. Esto es lo que podría pasar, dependiendo de una matriz que tiene en cuenta la edad, el grado, la preparación para el cambio. Algunos de los ejemplos son una amonestación verbal, una advertencia verbal, ¿cierto? Digamos, esto realmente no es aceptable, es una amonestación firme, verbal, esto es una violación de las expectativas, etcétera, etcétera. Y si pasa otra vez, esta va a ser la siguiente consecuencia, más rigurosa. Comunicación a los papás de lo que pasó, una advertencia escrita, detención, es decir, muchos colegios hacen detención un poco más creativa. Ustedes hablaron de que unos espacios más creativos, pero lo que se llama detención, o que ustedes mencionaron ayer, por ejemplo, que hagan algo productivo, ustedes no creo que fue sala de desarrollo o algo así, para que reflexionen por qué lo hicieron, cuál fue el problema, qué hicieron diferente, y cómo lo harían en el futuro. Restitución o reparación, si hay alguna manera de pronto de hacer enmiendas por lo que se hizo. Digamos, pedir excusas, si usted le dice, usted tiene que decir que lo lamenta, yo lo he hecho con mi niño, y yo lo lamento, pero no es de verdad, hay que ser genuino, eso no es un castigo, pero si alguien genuinamente, podemos hacer sentir esa empatía, y esa vergüenza, y ese arrepentimiento, y lo pueden hacer verbalmente, que escriban, por ejemplo, lo que hicieron y lo que harían diferente. Si hirieron a alguien, o afectaron a alguien, ¿será que lo pueden escribir, y será que pueden plasmar? ¿Cómo lo cambiarían? Suspensión de privilegios. Hemos hablado mucho del uso del poder en situaciones negativas y positivas. Esta es una manera positiva de usar el poder. Uno es un estudiante de alto estatus, que está haciendo bullying, de pronto es una estrella de fútbol, un atleta, o el director líder de algún equipo, organización del colegio, es perfecto, chaito, suspendido, no va al partido, no va al partido, o no va a ser director de tal cosa, punto. Si eso es lo que los está impulsando, si significa algo para ellos, y si se les quita o se les suspende por su comportamiento. Y por último, por último, no soy muy amiga de esto, tiene también cosas negativas, es suspensión del colegio, a veces no tienen opciones, tienen pocos recursos, y a veces toca, ese es el último, último, último recurso, suspender. Entonces, a veces es casi como alguien premio al muchachito, ¿no? O sea, váyase para la casa, entonces no tenemos ni idea de qué va a hacer el muchacho cuando se va al colegio. Entonces, es una decisión que se las dejo a ustedes, yo entiendo que están avanzando en Colombia más hacia enseñar, y reparación, y consejería, versus castigo, castigo tradicional, y yo creo que es admirable para ustedes en Colombia, como creemos que necesitamos una mezcla de los dos, a la investigación de Cornell, es muy diciente, que tiene que haber reglas y políticas y expectativas claras en los colegios de que las reglas se van a seguir combinadas con alto apoyo y ayuda para los estudiantes, y estos tienen las menores tasas de victimización y de intimidación. Este ya lo hicimos, y el clima del colegio, el clima del colegio, tenemos que asegurarnos de que todos los adultos, de que todo el personal del colegio administrativo esté dando buen ejemplo, que respeten la diversidad en talentos, habilidades y divergencias de los estudiantes en el colegio, cuando pensamos en cuánto hay bullying por diferencias, y que, por ejemplo, que no hay tolerancia a la gente diferente, entonces, ¿qué está haciendo el colegio? ¿Será que eso lo decimos bullying de labios para afuera, y tenemos respeto solo por las personas que son buenos jugadores, o buenos atletas, o buenos estudiantes, ¿qué tal la gente que tenga otros intereses o otros talentos? Construir esas relaciones y permitir darle tiempo a chequear, a hacer chequeitos, y finalmente, por último, pero también muy importante usar nuestros datos para hacer cambios. Ustedes están capturando datos importantes aquí en Colombia, y estos datos se pueden usar para hacer cambio. ¿Qué estamos haciendo? Hoy se habló de bases de datos mucho, y ¿qué? Para que nos ayude a tener que hacer diferente. Quiero dejarlos con una de las citas favoritas, que nunca duden que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueden cambiar el mundo porque en efecto es lo último, lo único que realmente ha pasado. Ustedes llevan dos días dedicados a hacer este cambio en Colombia, y eso es lo que necesita pasar. Han hecho increíble cambio ya en Colombia, es visible, es impresionante lo que hemos visto que ustedes han hecho, y el hecho que ustedes estén asumiendo esta responsabilidad contra el bullying, y esto, toca mi corazón. Espero que visiten nuestro centro, están invitados, el centro de prevención en Búfalo, en la Universidad de Búfalo, y con mis otros colegas tenemos muchos recursos gratis para ustedes, muchas cosas para mantenerlos al día sobre las últimas tendencias y consejos para todos ustedes, educadores y papás. Muchas gracias. 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 Gracias.